Y bueno mi gente vamos a seguir bailando con otro tema sabrosito de la primera producción discográfica de Master Cumbia del señor Lado Carvallo, La Riata Un, dos Oye, oye, oye Oye, Vallo A ver, vamos hermano La Riata se necesita para muchos menecer Ha sido de gran ayuda para hombres y mujeres Se agarra para mejor, pa' sacar, pa' jalar En el campo de la ciudad se utiliza mucho más Pero ahora ya se le hizo este baile popular Y ya todos tienen prendidos por su forma de menear Riata, 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 Riata Báilala despacio y mucho te aguanta Riata, 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 Riata Izquierda, derecha, pa' abajo y ataca Riata, 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 Riata La mano, la otra, jala, jala y goza Riata, 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 Riata La Riata es el baile que ahora está de moda ¡Vámonos! La Riata se necesita para muchos meneceres Ha sido de gran ayuda para hombres y mujeres Se agarra para meter, pa' sacar, pa' jalar En el campo de la ciudad se utiliza mucho más Pero ahora ya se le hizo ese baile popular Y ya todos tienen prendidos por su forma de menear Riata, 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 Riata Báilala despacio y mucho te aguanta Riata, 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 Riata La Riata, 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 Riata La Riata es el baile que ahora está de moda Su, 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 suexo ¡Sacera! Ria-ta, Riata, 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 Riata ¡Báilala despacio y mucho te aguanta! ROA RIA-TA, Riata, 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 Riata La mano, la otra, jala, jala y goza Reata, 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 reata La reata es el baile que ahora está de moda Su, 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 mira el burro, man Goza, reata, reata, reata Báilala despacio y mucho te aguanta Reata, 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 reata Izquierda, derecha, abajo y atata Reata, 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 reata La mano, la otra, jala, jala y goza Reata, 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 reata La reata es el baile que ahora está de moda ¡Se acabó!